¿Cómo se modifica el sistema luminario? Estamos modificando el sistema luminario. En su momento lo hicimos con el mercurio, el pase a potasio, porque nos significaba un gran ahorro, muy importante. Después hay espacios que ya estamos incorporando el LED, no solamente por lo que economiza, sino por su sistema de mantenimiento. En algunos casos, realmente la economía es muy importante y realmente justifica la inversión, porque la inversión en LED no es pequeña. En otros casos, estamos viendo la necesidad de mejorar la luz de algunos sectores en nuestra ciudad, como el caso del Paseo Pellegrini y Paseo Chile. Acuérdense que en esa zona sacamos las jirafas de luz a mercurio que usamos normalmente. Bueno, ahora ya empezamos a modificar todo el sistema de iluminación de plazas y de espacios públicos y de bulevares. Y después también vamos a pasar a trabajar con este tipo de modificaciones en el resto de la ciudad. Para poder mantener una red tan amplia que tiene San Rafael, la red de luminarias en San Rafael es una de las más grandes de la provincia y tiene una dispersión geográfica muy importante. Ustedes calculan que tenemos que ocuparnos de todos los distritos, de las rutas y de muchos lugares. Entonces tenemos que buscar ser muy prácticos en lo económico y en lo operativo. Estamos aplicando modificaciones en todo el departamento.